El viernes pasado a minutos del mediodía, todo en la calle Templeman del Cerro Alegre, Valparaíso, se detuvo. Los gritos de dos mujeres corriendo y pidiendo auxilio dejaban en evidencia el peor de los escenarios. Un hombre había muerto a manos de dos delincuentes. A los segundos el caballero murió, se intentó hacer reanimación, pero no se logró nada. Se trataba del reconocido geólogo canadiense Peter Winterburn, de 56 años. Llevaba meses trabajando en Chile, ese día de paseo por el puerto, cuando dos sujetos lo abordaron para quitarle su mochila y cámara fotográfica. Tras varios días de investigación, la PDI logró establecer cómo ocurrió todo. Estos sujetos lo comienzan a arrastrar en el suelo, lo azotan con un poste de fierro que se encuentra en el lugar. Y en ese intercanto es cuando uno de los sujetos extrae un arma corto punzante y procede a propinar la herida que causó la muerte del turista canadiense. De los sujetos solo se sabía que habían huido en un microbus, pero varios testigos lograron reconocerlos, incluida la hija de la víctima. Cámaras de seguridad los captaron escapando y el cerco comenzó a cerrarse. Tras un operativo en la parte alta de Valparaíso, los dos sospechosos fueron detenidos. Obtener el testimonio de diversas personas de la comuna, cámaras de seguridad, el trayecto de los antisociales, lo que permitieron su individualización. Vamos a exigir las máximas penas, esperamos la cadena perpetua. Ambos, formalizados por robo con homicidio, pasarán 90 días en prisión preventiva. Inocentes, inocentes son, señoritas, inocentes. ¿Inocentes por qué? Porque estaban conmigo, ellos estaban conmigo ese día. Es lo que dice también la defensa. Acusan debilidad en las pruebas. Nada acredita a su juicio que las personas de estos registros sean los imputados. Pero el Ministerio Público no ha entregado en este minuto ninguna imagen de ellos que pueda dar cuenta que ellos son aquellas personas que cometieron el ilícito. En este momento esos son nuestros antecedentes que dan cuenta de la existencia del hecho punible, la participación de estas personas y claramente se seguirá investigando y por eso hay un plazo de 90 días. Mientras se investiga, la familia de Peter Winterburn podría retirar el cuerpo del malogrado geólogo en las próximas horas del servicio médico legal, tras un caso que nuevamente pone en jaque la seguridad en sectores turísticos.